hola amigos bienvenidos de nuevo a mi canal hoy les voy a enseñar a hacer una agua fresca de sandía y lo que vamos a necesitar es una sandía y azúcar, déjenles enseñar cómo va a salir ok vamos a comenzar con cortar nuestra sandía para elegir una sandía que esté buena tiene que estar amarillosa y con muchas raíces vamos a ver cómo nos sale ésta a ver si sale dulce si está dulcita no van a necesitar azúcar si no le van a tener que echar y luego le quitamos los blancos asegúrense que la sandía que ustedes compren no tenga semillas y si tienen poquitas no hay problema se van a licuar entonces se van a deshacer estas aguas frescas me encantan porque son bien refrescantes para el verano y les aseguro que les va a encantar vamos a cortar en trocitos para que pueda caber en nuestra licuadora y esta es la mitad comenzamos a licuar acá puse tres tazas de agua ok aquí ya está nuestra sandía licuada y le vamos a echar azúcar mi sandía está un poco simple se le voy a echar azúcar ok ahora lo vamos a mover y a colar ok ahora lo vamos a colar ok ahora lo vamos a agregar y llena vamos a mover y luego lo vamos a probar de sal de sal de azúcar yo le agregué más hielo y ahorita lo vamos a probar de azúcar si le quieren agregar más agua lo pueden hacer tal lugar vamos a probar wow so this is the final result it's really really good Really delicious really refreshing we should do it you should give it a try yeah and i hope you guys like the video it's really easy to make and if you like the video give it a thumbs up through the menu give it a thumbs up and i'll see you on the next video Gracias por ver el video.